Bueno, la verdad que primero agradecerle su presencia. La idea era tener una reunión con un grupo de jóvenes de nuestra comunidad para poder empezar a trabajar en un espacio joven. Ya veníamos haciéndolo desde la virtualidad y bueno, en esta instancia la oportunidad nos permitía poder hacerlo en este espacio. Así que la verdad que fue una sorpresa porque la tarde me avisa Gonzalo que venía a Berende. Bueno, la verdad que muy contento por la presencia y porque a nosotros nos permite trabajar y la verdad que siempre fue la idea y vos sos testigo del hecho de poder trabajar en forma articulada y qué mejor con el gobierno de la provincia. Y más que nada en este sector joven en el cual tenemos que tratar de crear esos espacios, brindar esos espacios para que ellos a través de su espontaneidad puedan brindarle a la comunidad lo mucho que tienen para dar. Así que bueno, la idea era una primera reunión, escucharlos un poquito y bueno, y contarles qué es lo que tenemos del municipio. Brenda le contó lo que viene de la Subsecretaría de la Juventud. Así que bueno, ojalá podamos empezar a atraccionar, empezar a poder trabajar y que ellos mismos puedan desarrollar este sector que tan necesario lo tenemos en nuestra comunidad. Bien Brenda, bienvenida Cerrito. Y bueno, el objetivo y el motivo de esta reunión, como decía José, es establecer un contacto con los jóvenes. Bueno, como venimos trabajando desde el comienzo de la gestión, fortalecemos a los gobiernos locales en lo que es la materia que me compete, que es el área de juventud. El viernes pasado tuvimos el encuentro con todos los municipios, con las áreas donde le presentamos todos los programas que vamos a llevar adelante, con las líneas de acción. La idea es poder transpolarlo a cada gobierno municipal. Y a mí me pareció muy importante la iniciativa que tuvo Cerrito, de poder convocar no solamente a un espacio municipal, sino abierto a la comunidad, donde los jóvenes puedan participar, puedan compartir experiencia. Y también que puedan ser el termómetro de lo que los jóvenes de Cerrito necesitan, demandan y hacer una construcción colectiva desde ahí. Y la importancia de los jóvenes, el impacto en una gestión de gobierno, tanto en el orden local, provincial, ¿qué importancia le da? La verdad que desde el gobierno provincial, Gustavo Bordet tiene una línea de trabajo donde en su gabinete tiene muchísimos jóvenes trabajando en gestión, no solamente en mi caso, que es área de juventud, sino diferentes sectores del gobierno provincial, donde hace muy poco también ha hecho sus declaraciones en la Liga de Intendentes del PJ, donde los jóvenes en esta instancia van a tener una participación real dentro de la política. Y a mí me parece interesante poder contar con los jóvenes ocupando espacio, porque hay un montón de jóvenes que están capacitados para hacerlo y también nutre a la política en general esa participación. Bien, de hecho los jóvenes están participando, ¿no? Hay un gran número de jóvenes participando en distintos actos, en distintos eventos, en distintos estamentos del Estado también. Exactamente, exactamente. Yo creo que es una construcción que se viene realizando, que hay que potenciarlo más en todos los gobiernos locales y por eso este tipo de espacios son muy fructíferos para la participación y la construcción de cada localidad. Bueno, y seguramente una importante participación dentro de la comunidad del joven, ¿no? De eso se busca, que el joven esté activo participando en la comunidad. Exactamente. Hablábamos con José anteriormente de la experiencia hermosa que tiene Cerrito a través del Consejo Juvenil, que es un espacio de participación ciudadana para los jóvenes. Este también está, esta mesa, este foro de juventud, que ya van a encontrar cómo se va a llamar. También es otro espacio de participación ciudadana, especialmente de que jóvenes de Cerrito piensen en políticas públicas para jóvenes. Creo que eso es el norte que tenemos que tener en la gestión. Bien, José, esto se va a seguir sumando, van a seguir reuniéndose. Sí, pero esto es el primer paso, ¿no? Sí, sí, sí. Es el primer paso, ir, digamos, a paso lento pero firme, como es el dicho, y la idea, por supuesto, va a haber otras instancias siempre y cuando la epidemia, la situación epidemiógica nos permita. Este número es un número razonable en la cual estuvimos respetando el distanciamiento y en la cual pudimos desarrollarlo con normalidad. Y si el grupo se enriquece y se agranda, bueno, iremos a tomar ciertas previsiones necesarias y, bueno, quizás no se va a poder hacer en una sola instancia, sino lo podemos hacer en varias. Pero, bueno, la idea es poder, como dice Brenda, poder desarrollar distintas políticas públicas con los jóvenes para los jóvenes. Y seguramente, bueno, van a convocar a más jóvenes una vez que comiencen el trabajo. Es amplio, es amplio, es abierto, es abierto para todos quien quiera participar y que se sienta libre, que sea espontáneo y que pueda brindar una idea, un proyecto, trabajar en múltiples ideas o en múltiples situaciones que hoy por hoy tenemos en una comunidad, desde lo deportivo, desde lo cultural, desde lo laboral, desde las problemáticas que tenemos como comunidad, bueno, podemos, hay un montón de temas para abordar y poder trabajar que desde la perspectiva de los jóvenes podemos tranquilamente desarrollarlos y abordarlos con mucha tranquilidad y también a través de los jóvenes, porque hay jóvenes profesionales, hay muchos jóvenes que están formados y capacitados para poder, digamos, abordar distintas temáticas y problemáticas y que nos va a permitir, por supuesto, enriquecernos como comunidad. Gracias, señor presidente. Gracias, gracias. 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 Gracias.